¡Hola a todos! Aquí Timon con ustedes. Hoy haremos el escudo del Capitán América. Y no uno cualquiera, sino uno electromagnético, ¡de verdad! Lo quise hacer así para poder cogerlo y arrojarlo como el original. No sé si logra hacerlo, pero vamos a experimentar. ¿Recuerdan cuando arrojé el martillo de Thor contra el escudo del Capitán América? Creo que ni Marvel ha hecho un encuentro tan épico como este. Espero que esta vez sea más fácil. Ya tengo la maqueta de madera lista. Eso es mínimo 3-4 días de trabajo. Además ya he dominado la tecnología de fusión de resina. Es esta arenita roja. Siempre les bromeo preguntándoles, ¿qué puede ser esto? Por eso siempre lo comprimimos con mucha facilidad y hoy lo haremos con metal. La resina de verdad hace magia. En primer lugar se seca muy rápido. No hace falta esperar ningunos días. En segundo lugar hacen una buena impresión con una superficie bastante lisa. Como ven el escudo se hizo muy fácil. Creo que la impresión ha quedado bastante genial. Me parece que la versión metálica estará brutal. Tengo mucho tiempo haciendo esto. Puedo decir que tengo práctica. O eso creo yo. En fin, el corazón de este proyecto no es el escudo per se, sino su mango electromagnético. Esto sí nos puso a sudar. ¿Cómo lo podemos hacer? Un buen magneto cuesta muy muy caro. Además es importante su tamaño. Pero sin pensarlo más nos decidimos por dos cerraduras eléctricas de 250 kilos de resistencia. Pudimos haber comprado cerraduras de 300 kilos de resistencia, pero eran muy grandes. Conectaré las cerraduras con un circuito en serie y se conectarán en un relé de radio. Ya que con el mando a distancia podremos desconectar los imanes. Parece que sí podría arrojar el escudo. El resto del tiempo estará encendido. Me han asegurado que este control remoto tiene un retraso mínimo. Igual tendremos que alimentar todo esto con una batería de 12 voltios no muy grande. Espero que sea suficiente. Esto no se ve nada bien, pero intentaremos colocar todo esto en su lugar. Por eso déjenme un super like, chicos. De verdad estamos inmersos en esto para que de alguna manera funcione. También debemos pensar dónde esconder todo esto. Quizás en un pequeño bolso en la espalda. Me gusta que el control remoto sea compacto. Siempre podré desenganchar el escudo del imán y arrojarlo a donde quiera. También hicimos este mango de madera con una muesca bajo el codo y el brazo. Los imanes tendrán que ser colocados del otro lado. Ya lo he comprobado. El puño protegerá la placa de hierro, ya que tendré que atrapar el escudo. Todo es por motivos de seguridad. Por dentro le pegaré cuero y será más cómodo. Haremos las manijas con material de tela fuerte, como las cuerdas con las que remuelcan los coches. Tendrán que soportar todo. Los pegamos con epoxi y unos super tornillos de rosca. Ahora vamos con el propio escudo. Ya hemos preparado todo y la matriz ha quedado perfecta. Solo queda hacer unos agujeros y la ruta por donde pasará el metal derretido. Ah, y pintarlo con pintura antiadherente. Uff, todo listo. Ahora armemos con cuidado la matriz. Cada capa pesa unos 40 kilos por cierto. Super pesado. ¿Y qué tal la ruta? Parece la pata de un águila o una gallina. El escudo como tal pesará unos 10 kilos. Esto antes de ser trabajado. Voy a doblarlo. Así que por ahora derretiré el aluminio hasta el tope. Necesitaré 12 kilos para una buena derretida. Mmm, sí. Con la escoria parece avena. Tenemos que limpiarlo bien. Debe quedar como un espejo. Uff, todo está listo. Comencemos. Encendemos el horno. Con cuidado. ¡Qué pesado! Bueno, vamos. Comencemos. ¡Gracias por ver! ¡Oh! ¡Eso estuvo de locos! Desde hace tiempo no me asustaba así ¡Qué pesado estaba el recipiente! Apenas pude sacarlo del horno De verdad estoy feliz de haberlo logrado todo Por eso déjenme un like, chicos ¡Vamos a sacarlo! ¡Wow! Creo que incluso se nos ha ido la mano Y tendremos que corregir bastante este escudo En fin, decidí no filmar todo ese proceso Lo aburrido quedó detrás de cámara Les contaré sobre el problema que surgió El metal levantó la tapa superior De igual forma había que ponerle peso Por eso el escudo quedó casi el doble de grueso En fin, he trabajado unos 3 días extra Para que el escudo quede delgado como ahora Y esto aún no es el final Quiero quitarle un kilo más Ahora debe pesar unos 5,3 kilos Y quiero que pese 4,5 Ya que mi brazo se caería con ese peso También debemos darle profundidad a las placas de metal Para la cerradura magnética Ha llegado Sergio y le enseñaremos el trabajo final 4,8 kilos ¡Tadam! El metal con la cerradura simplemente lo bonté Lo hacía 300 gramos más pesado La placa tiene un gran área de contacto Y es más ligera Ya hemos configurado los magnetos Y los pegamos al mango Se vio un poco raro Pero lo pondremos bonito Por dentro le pegaremos cuero La empuñadura debe ser cómoda Sergio se ve terrible Lo más importante es que el mango pesa 2,4 kilos Es algo pesadito Ahora estamos luchando por cada gramo No podemos botar la placa de protección del puño Porque no entendemos cómo se enganchará el escudo Y debemos garantizar la seguridad Tampoco es posible aligerar las cerraduras Y el multilaminado como base ya fue aligerado al máximo También tenemos esta parte que es pura decoración Hicimos lo que pudimos Bueno, vamos a probar esto Conectamos la alimentación al relé ¿Remoto? Ahora vean Tomaré la cerradura vieja Y... ¡Funciona! ¡Eh! Si presionamos el control se abre Miren, no parece haber ningún retraso Vamos a probar ahora el escudo Ok, lo embellecemos Quitamos esos cables de aquí Pintamos el escudo detrás de cámaras Y chicos, esto es evolución Quiero colgarlo en la misma pared Donde colgué esta super hacha que hice Así nos ha quedado el escudo Genial y ligero Adoro su aspecto Su especialidad es... Ya saben El mango Sergio, póntelo Un poco de intriga Magneto Si, funciona Lo probamos por primera vez Nadie sabía si iba a funcionar o no Pensé que sería mucho peso para estos imanes Sergio, arrójalo También funciona Wow, estoy muy feliz Cuanto trabajo y funcionó desde la primera vez Ahora las pruebas, ¿cierto? En fin, nos colocamos el bolsito Ahí escondemos las baterías ¡Vamos! ¡Oh! ¡Genial! Sergio se puso a hacer locuras Pero lo importante es que el escudo se mantuvo fuerte No se cae y no se mueve Por cierto, podemos hacer lo que queramos Pero me surge una pregunta Estos 250 kilos de resistencia son en condiciones ideales La placa toca el imán y lo engancha Pero si arrojar el escudo ¿Habrá agarre al tacto? Y pienso ¿Serán 250 kilos suficiente? Bueno, vamos Experimentemos Por si acaso, tiraremos la cortina para atrapar el escudo abajo Vamos Arrojo el escudo ¡Wow! ¡Funciona! Sergio atrapó el escudo sin ningún esfuerzo Pensé que se golpearía y rebotaría O que la placa no golpearía el imán O que el imán sería débil Pero todo funciona Ahora Sergio quiere arrojar el escudo Eso también funciona Claro que hay algo de retraso en el remoto Ya probamos todo eso detrás de cámaras Y debemos darle vueltas al relé Todo eso se puede arreglar Pero Sergio arrojó el escudo y se desenganchó y voló Lo segundo es que teníamos que atraparlo tras bastidores Aún debemos entrenar y aprender a manejarlo Por eso espero todos sus likes y comentarios chicos Es lo más importante que hay para mí Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios Ryan Legendary99xd Timon El video donde me corté la mano ya viene Yo ¿Espera qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste ahora? NicoFlow12 Yo No mames Timon se cortó la muñeca Mucha depresión Timon No, solo quería hacerme la automatación Frank Día 281 de la cuarentena Sigo intentando salir los mejores comentarios Jgamesit Aprovechando que tengo 1% de batería Les voy a contar una historia Cuando En fin chicos Espero que se hayan divertido un montón o no Con este video Como siempre no olviden darnos like Suscribirse Escribir en los comentarios Compartir con todos sus amigos Y hacer click en la campanita Para no perderse ninguno de mis próximos videos Nos vemos en un próximo episodio Chao, chao Chao, chao